Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Los exhortamos a que ustedes abandonen, no se enfrenten a la fuerza del orden. Por favor, exhortamos a ustedes, abandonen y vayan a sus domicilios. Abandonen y no generen violencia. Su reclamo es justo, pero tiene que ser en forma pacífica. Hagan su reclamo en forma pacífica. La Policía Nacional del Perú los exhorta, los insta a no generar actos de violencia. No pueden tomar las vías públicas, no pueden tomar las vías de comunicación. Las pistas, eso es violencia, eso es un delito. No cometas un delito, hermano de Cañete. No estamos para enfrentarnos. No estamos, les pedimos, por favor. Por favor, por favor, por favor. Por favor, hermanos de Cañete, por favor, abandonen la vida en forma pacífica. Nosotros estamos conforme a lo que ustedes piden, pero los pedidos tienen que ser en forma pacífica. Sabemos que hay pedidos y demandas, pero tienen que ser en forma pacífica. Por favor, los exhortamos a que abandone. Gracias. Bien, la Policía Nacional de forma correcta ha mencionado, ha dado la oportunidad a los que están protestando aquí, nuestra gente de Cañete, a que puedan abandonar la vía, puesto que ya hay un tiempo prudente, que les han dejado participar en este sector. Así que ellos están también tomando una determinación en estos momentos para que puedan ya deshabitar, salir de las vías de comunicación y las vías de comunicación, porque si esto no es así, aquí sí se arma, señores. Estamos aquí en la provincia de Cañete. Vienen también de forma pacífica los sectores de la provincia de Cañete, dos personas y la policía para que puedan hablar y comunicarse. de esta manera. Déjanos pasar con nuestra gente. Somos hermanos. Somos hermanos. No vamos a cuidarnos. No vamos a cuidarnos de nosotros. Somos hermanos. Es la única manera. Es la única manera que nos... 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 Bueno, bueno. Se fumó la pipa de la paz y los ciudadanos han determinado. Han llegado a algo bueno y se están retirando. De las vías de comunicación. De forma totalmente tranquila. Se está desalojando a la población. Vamos a ver. Estamos para inforred comunicaciones a nivel nacional, caballero. ¿Qué tal? Coronel. ¿Cómo está? Si nos permite los segundos. Vamos. Ya están de forma pacífica, como ya mencionamos. Las personas que han participado en esta marcha están desocupando la vía. Eso es lo bueno y es para aplaudir. No ha habido ningún enfrentamiento. Felizmente, ellos han decidido salir y participar. Desde muy temprano, desde la tarde, han tratado... Han tratado de estar presentes en esta vía. Ahora la policía trata de mantener el orden en estas vías de comunicación y felizmente, señores, no se ha llegado a lo que es un enfrentamiento que hubría causado tal vez alguna vida que lamentar mañana más tarde. Así está, así está la situación en la provincia de Cañete. Y la policía, la verdad es que va a tener un largo trabajo toda la noche, puesto que van a participar de esta limpieza que es ese, si no nos equivocamos, del Puente Clarita o más allá hasta esta parte de Cerro Azul. La entrada de Cerro Azul, donde van a tratar de desalojar todos estos escombros para poder dar pase a todos los vehículos que están de un extremo al otro, de zona sur a norte y viceversa. Vamos a tratar de conversar con... Coronel, estamos a nivel nacional. La población ya ha decidido tal vez salir de una forma pacífica y no ha habido ningún enfrentamiento. Esto es... sus apreciaciones, por favor. Sí, se pudo llegar, se hizo la primera parte de esta fase que tenemos nosotros en este tipo de eventos que ha sido el cierre de una vía importante que es la Panamericana Sur. Se ha llegado en la primera parte que ha sido la verbalización con los manifestantes y se les exhortó a que abandonen a fin de que la policía no utilice la fuerza y pueda ser detenidos. Yo creo que ellos han razonado y producto de este... de este prácticamente acuerdo con ellos ya han entendido y han procedido a retirarse. Todo el país pudo ver la forma como la que usted ha prosiguió de acuerdo a los protocolos, coronel. Por ese lado lo felicitamos como medio de comunicación. ¿Esperaba ese resultado usted? Sí, sí. Generalmente siempre da resultado porque las personas entienden también que es el trabajo de la policía y que estamos acá para cuidarlo, ¿no? Estamos aquí para... haya orden. Sabemos que hay algunas demandas que son importantes pero que tienen que hacerlo en forma pacífica. Coronel, ¿usted tiene la información de una persona que por estar con una moto lineal se accidentó en toda la altura? ¿Teniendo caso de razón? No, no tenemos... Coronel, ¿no ha visto detenidos nada? No, 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 todo ha salido bien, ya usted ha podido ver, las personas han entendido del trabajo que hacemos nosotros, que es arduo, no solamente aquí sino en todo Lima y especialmente acá en la jurisdicción de Cañete, hemos logrado esta victoria de nosotros, es decir, del pueblo de Cañete, ¿no? La victoria es de todos nosotros, que no haya ningún tipo de violencia. ¿A la población qué se le puede decir? Porque estaban preocupados de lo que había ocurrido el día de hoy. Decirle a la población de Cañete que la Policía Nacional está para cuidarlos y para velar por el orden público. Coronel, ¿se ha reportado algún tipo de enfrentamiento o algún tipo de disturbio en San Vicente porque estaba llamando a ingresar a los centros comerciales? No, 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 no hay ninguno de esos, hay personal policial que se encuentra ahorita custodiando y velando por el orden público, asegurando el patrimonio público y privado. Coronel, mañana... También el orden que debe tener toda ciudad. Coronel, mañana también se está anunciando esta participación, ¿la policía también estará presente ahí? Sí, exactamente, el día de mañana y en forma permanente estamos todos los días atentos a los eventos que se puedan producir y que vayan desmedro o haya algún ataque a las personas, al patrimonio público, privado o algún tipo de coacción a personas que trabajan todos los días y que necesitan trabajar para llevar un diario a su familia. Bien, muchas gracias por ser la persona que nos ha dado esta información y felizmente, como ya mencionamos, esto quedó de una manera pacífica, se ha llegado un acuerdo con las personas que han estado protestando el día de hoy y hoy también, toda la noche queda un trabajo muy, pero muy fuerte, el tratar de limpiar todas las vías de comunicación para que pueda estar, el transporte se pueda transitar de forma, normal, normal, para esta zona sur del Perú. Provincia de Cañete, ya vamos a culminar con esta transmisión, Lucho Garibay estuvo en esta transmisión, así que vamos a volver tal vez con algunos, en algunos lugares, en Lima, porque en Lima también se está, es todo un desastre. La población se están, se están enfrentando, la policía también se está enfrentando, hemos visto, hemos visto que la, que en sí, durante este tiempo han pasado varios vehículos, cúster con personas que están llegando del Cusco para participar también de esta movilización, mañana también se está anunciando otro paro, pero aquí en la provincia de Cañete, desde muy temprano, pero la policía también ha manifestado, el coronel Barroso ha manifestado que todo ello será recordado para mantener la calma y el orden. Pero en Lima, cualquier cosa puede pasar, nos volvemos a encontrar en algún otro punto de la ciudad, o tal vez en alguna otra ciudad también del Perú. Regresamos.